Esta aventura comienza en el Valle de Andorra, donde después de mucho preguntar, conseguí que los vecinos me orientaran para ubicar la Kombi que te lleva hasta el centro de Ushuaia. Es una Kombi que es totalmente gratis y que puede usar cualquier persona. Al no tener transporte público, Ushuaia brinda esta comodidad para que te puedas desplazar dentro de la ciudad. El recorrido, como se darán cuenta, es súper bello y casi casi que pertenece a un city tour. Pasas por lugares alucinantes, llenos de naturaleza y vas conociendo la Ushuaia profunda. Una vez que nos acercamos a la ciudad, el punto de llegada era el Museo del Presidio, una de las paradas obligatorias que tiene esta Kombi. Decidí bajarme ahí y empezar la caminata para recorrer el centro de la ciudad de Ushuaia. Me encontré con estos murales que están alucinantes. Arte por donde lo mires. De los residentes de Ushuaia y de algunos extranjeros que dejaron huella en estas paredes hermosas. Después de ahí decidí dar una buena caminata y me fui hasta el cartel de Ushuaia, no sin antes pasar por toda la costanera realizando fotografías. La verdad que es impresionante este lugar para poder fotografiarlo. Increíble, donde mires hay una postal. Así que si andás por acá no te olvides de la cámara y empeza a hacer fotos porque te vas a llevar unas postales alucinantes. Y una vez que terminé de hacer todas las fotografías que buscaba, me volví a reencontrar con Mati de Kombi Hulk, a quien conocí en Toluín unos días atrás y con quien decidimos emprender la aventura de hoy. Así que quédense hasta el final de este video porque hay lugares alucinantes que les van a encantar. Nuevo video en el canal y señores, señoras, ya estamos en Ushuaia. Felices de la vida, la verdad que costó muchísimo llegar, pero se pudo. Bueno, quiero que veamos esta vista porque hoy nos venimos con Matute de Kombi Hulk a Playa Larga. Vamos a hacer una linda caminata. Y tenemos esta vista que es una belleza por favor de todo Ushuaia. Vean lo que es. No. Allá lo que tenemos a Matu bajando a toda prisa, feliz como un niño, ya se darán cuenta. Y la verdad que este lugar es una maravilla. Playa Larga es una reserva provincial ubicada en las costas del Canal Bigel, próxima a la ciudad de Ushuaia, la cual resguarda sitios arqueológicos de alto valor cultural e histórico. La reserva posee una superficie de 24 hectáreas y corresponde al faldeo sur de las sierras de Sorondo, en el área cordillerana de Tierra del Fuego. Además de preservar los recursos arqueológicos, esta reserva tiene como finalidad proteger la fauna y la flora del lugar. En este lugar hay un montón de fogones que se pueden utilizar y está buenísimo para poder venir a pasar el día acá. Pero el tema del viento es que sí les deja hacer fuego, ¿no? Está muy muy bonito. ¡Gracias! 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 como todos los árboles están de costado, viste? Acá vamos a estacionar, nos venimos a ver la baliza y hacer una caminata pequeña, cortita a ver si logramos llegar 5 kilómetros para adelante vamos a ver que onda Nuestra idea de trekking era llegar al río encajonado al darnos cuenta de que tenía una duración de 5 horas y 10 kilómetros de distancia y saber que no nos fuimos preparados para volver en total oscuridad decidimos dejarlo para otra ocasión vamos a ver ya ¡Suscríbete! Venimos a caminar para los Escarpados. Nada, esta vista que tenemos hoy es tremenda. ¡Qué belleza! Seguramente a estas alturas te estarás preguntando dónde queda ubicada la Playa Larga. Te cuento, Playa Larga queda ubicada al este de la ciudad de Ushuaia, a 3,5 kilómetros. Vas a tomar la Ruta Nacional Nº 3 hasta empalmar con la Ruta Provincial Nº 30. Esta última es totalmente de ripio y es transitable hasta la Baliza de los Escarpados. Una vez que llegamos a la ciudad de Ushuaia, nos pusimos a preparar unos buenos mates para calentar el cuerpo después de tanto viento frío. Y nos encontramos con un infiltrado, un abejorro se había metido dentro del mate. Y como son los viajes, nos presentan la oportunidad de reencontrarnos con amigos viajeros y eso fue lo que hicimos. Contactamos a gente, tomamos mates todos juntos y aprovechamos a disfrutar el atardecer que nos brindaba la ciudad de Ushuaia. Hicimos las últimas fotos y taza a taza cada una a su casa. Como siempre, si llegaste hasta el final del video, muchas gracias, deja tu like, tu comentario y nos veremos en la próxima aventura.